Y este es pa' que te acuerdes chiquita ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu culpa yo me vi, me emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero que bellas paso las noches vaciando botellas y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi hieraladera y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Y a pesar de tus padres de andarte cuidando y ándale Y a pesar de tus padres de andarte cuidando y ándale Gracias por ver el video.